¿Sabes? Me encuentro un poco preocupada. No he logrado avanzar mucho en mi tarea para la clase de hoy en la noche. Tengo algunas confusiones frente al concepto de responsabilidad social empresarial. Yo te puedo ayudar. Es un tema que me apasiona y he leído mucho acerca de este. Dime que no comprendes muy bien. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Es el compromiso consciente para cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto el interno como el externo, teniendo en cuenta las expectativas económicas, sociales y ambientales, lo que permite desde sus acciones aportar al bien común. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones integrales que se deben tener en cuenta frente a la responsabilidad social empresarial? Se comprenden seis dimensiones así. Dimensión económica interna. Su responsabilidad se enfoca a la generación y distribución del valor agregado entre los colaboradores y accionistas. Dimensión económica externa. Dimensión económica externa. Implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad. Dimensión social interna. Implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno de todos ellos. Dimensión sociocultural y política externa. Conlleva la realización de acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu. Dimensión ecológica interna. Dimensión ecológica interna. Implica la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos y por lo tanto la prevención en su caso remedio de los daños que causen o pudieran causar. Dimensión ecológica externa. Conlleva la realización de acciones específicas para contribuir a la preservación y mejora de la herencia ecológica común para el bien de la humanidad actual y futura. Ahora comprendo cómo cada una de estas dimensiones lleva a la definición de las estrategias de acciones específicas para que cada empresa actúe de acuerdo a su propio contexto. Tome a su cargo y costó la realización de proyectos completos en lo individual o de manera colaborativa con otros actores y o sectores que compartan metas similares. Así es Mariana, de esta manera se consolida todo un trabajo en equipo y permite mejores resultados en las empresas. Tu información ha sido muy útil, te agradezco el tiempo y las claridades que me has brindado frente a este tema tan importante. Debo irme, mi clase comienza en unos minutos.